Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Vamos a darle la bienvenida al Príncipe Navin. Bueno, la verdad que me sorprendió porque a pesar de que pedía bastantes fichas, no fue tan tan difícil. Pensé que iba a pasar un montón de días para conseguirlos, pero no. Y está buenísimo que ya sea el segundo objetivo conseguir al Príncipe Navin porque es uno de los personajes principales. Además que me encanta el atuendo que le pusieron y bueno, ya lo vamos a poder tener en nuestro parque. Este es el momento en que había conseguido todos los requisitos para darle la bienvenida y solamente teníamos que esperar 60 minutos. Y ahora sí, así es como llega al parque delante del castillo tocando su ukelele. Va como bailando, está súper contento. Bueno, muy muy alegre esta bienvenida. Y enseguida nos dice, señora Audora, ajá, justo la mujer a la que quería ver. Escuche, he estado trabajando en un nuevo solo para los Louis Blues y no estoy seguro de si tiene suficiente energía, ¿sí? Príncipe Navin, je, seguro que Handy está muy orgulloso de su alteza, pero hay algo que quiero comentarle. ¿Ah? Bien, en ese caso, pregunte, querida. Pero, por favor, deje de llamarme su alteza. Entre nosotros, solo soy Navin. Y enseguida sale la primer misión y nos dice, Por maldoña, esto podría ser grave. ¿Estás segura de que no está comprobando el cargamento de bebidas para el baile? Lo estaría si supiera que había un cargamento de bebidas. Claro que lo hay. ¿Sabes lo difícil que es encontrar bebida de calidad en esta ciudad? Conseguir suficiente lleva tiempo. Pero has hecho bien. Será mejor que la busquemos los dos por si acaso. Nos podemos encontrar más tarde, ¿sí? Un príncipe patrullando. Misión de evento. Ayuda al príncipe Navin a ayudar en la búsqueda. Esta misión demora cuatro horas. Y allí podemos ver al príncipe Navin bailando por el parque y tocando su instrumento mientras cumple la misión. Y por darle la bienvenida al príncipe Navin, también apareció otra misión allí arriba con el cocodrilo. Nos dice, Navin, amigo mío, ¿sigue en pie el ensayo de hoy? Esta trompeta no se va a tocar sola. Luis, mi colega de otra especie. Lo siento mucho, amigo, pero tenemos que posponerlo. Es por Tiana. Y, verás, es una larga historia. Debo evitar que los invitados sospechen mientras... ¿Tiana está en problemas y necesitas que me encargue la fiesta mientras la ayudas? No digas más. A distraer a la gente, se ha dicho. Que toque el caimán. Misión secundaria. Envía a Luis a distraer a la gente. Esta misión demora seis horas. Entramos de nuevo a los personajes. Y estos son los requisitos que precisamos ahora para subir al príncipe Navin a nivel 2. Nos pide cinco fichas de gumbo. Además, dos fichas del ukelele pantanoso. Dos sombreros de orejas del príncipe Navin. Doscientas monedas del evento. Y en seis segundos sube a nivel 2. Mientras tanto, aproveché a completar la primera misión que nos había salido con Luis, el cocodrilo. Que era una misión secundaria. Aparecí allí debajo en las misiones con el fondo amarillo. Pero me servía en este momento para conseguir algunas fichas para Navin. Entonces lo envié. Y al terminar de esta misión nos dice. ¡Guau! Esta noche estoy que me salgo. Con actuaciones así, podría tocar incluso en los mejores clubs de París. Pero entonces tendría que encontrar un transatlántico que me permitiese nadar en su piscina. ¡Ah! Será mejor que me olvide de ello. La familia Cajún de Ray es como estar en Francia. Seguro que Ray estaría muy orgulloso de saber que sigo empapándome de la cultura de sus primos. ¡Ah! Y del SIDECO. Completamos la primera misión de Navin y nos dice. Está bien, está bien. Ya sé lo que todo el mundo piensa. Navin, ¿pero esto qué es? ¿Qué manera de bailar? Y yo digo, piénsalo mejor. Tiana y yo solemos bromear con la idea de que ella me reconocería tocando a un kilómetro de distancia. Así que esta es mi manera de buscarla. ¿Veis? Aunque claro, también bromeamos con la idea de que podría provocar un accidente de coche a un kilómetro de distancia. Así que... En fin, esta ha sido la mejor idea que se me ha ocurrido en tan poco tiempo. Y enseguida nos aparece otra misión. Y Navin dice. Bromas aparte. Me preocupa mucho Tiana, ¿sabes? Algunas partes del barrio pueden ser muy peligrosas. La magia, el bien y el mal. Misión de evento. Construye el emporio de vudú del Dr. Facilier. Y por acá nos muestra la atracción en la tienda. Pero para conseguirla, primero debemos subir al Príncipe Navin a nivel 2. Por suerte ya tenía todos los requisitos necesarios. Y en ese mismo momento lo subíamos al segundo nivel. Allí podemos ver otra vez la bienvenida. Tocando su instrumento, súper contento. Y nos dice. Por Maldoña. Y al mismo tiempo por subirlo a este nivel, nos sale una nueva misión. Y dice. Palabra de un hombre que una vez dijo que no sabía hacer nada. He encontrado mi vocación como músico de ukelele. Resulta que, aunque tengas que tocar un par de sesiones todas las noches, no parece que sea un trabajo. ¿Quién lo habría dicho? Vivir en el hogar del jazz ayuda a uno a ser original. Pero me gusta buscar nuevos sonidos. Nunca sabes cuándo te puede venir la inspiración. O flores. A veces el público me las lanza. Toca al hermano. Misión secundaria. Envía al Príncipe Navin a buscar inspiración musical. Esta misión demora solamente dos horas. Y entramos de nuevo a los personajes. Y ahora los requisitos que precisamos para subir a Navin a nivel 3. Son 10 fichas del gumbo. 3 ukelele pantanoso. 3 sombreros de orejas del Príncipe Navin. 300 monedas del evento. Y en 6 minutos sube a nivel 3. Bueno, ahora sí podíamos construir la atracción. Allí nos aparece en la tienda. Y precisamos 4.000 monedas del evento para construirla. Por acá la coloco en mi parque. Y nos dice que demora 8 horas. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta bienvenida del Príncipe Navin. A mí me alegra un montón tenerlo. Porque como les decía al principio. Es uno de los personajes principales. Y ya tan rápido podemos tenerlo en el principio del evento. Entonces, casi todos vamos a tener la posibilidad de conseguir este personaje. Bueno, ustedes déjenme en los comentarios cómo van avanzando con el evento. Y yo les cuento que también al mismo tiempo estoy completando las misiones nuevas que aparecieron con los personajes de la cenita. Y que nos ayudan con el evento de Tiana. Dándonos como recompensa justamente monedas del evento. Entonces está bueno poder cumplirlas si tenemos los personajes. Y incluso a veces precisamos alguna atracción. Porque en esas misiones nos pide enviarlos alguna atracción a cumplirlas. Entonces, bueno. Bueno, saben que no es obligación cumplir estas misiones porque son extras. Son secundarias. Podemos seguir jugando el evento de Tiana sin cumplir estas misiones de la historia de la sirenita. Así que por eso no hay problema si ustedes no lo tienen. No se preocupen que pueden completar el evento de Tiana sin las misiones de la sirenita. Lo mismo pasa con los personajes premium de este evento. Que muchas veces me comentan si es necesario, si es obligación tenerlos para seguir avanzando. Y no, si ustedes no lo pueden canjear porque no llegan a las gemas necesarias. No es obligación tener ni a Luis ni a Charlotte para completar el evento de Tiana. Si los tenemos, ellos nos van a ayudar a conseguir fichas que sí precisamos para los personajes que son parte de los objetivos del evento. Como Navin, por ejemplo. Y como fue Eudora. Pero si no los tenemos, no pasa nada. Podemos continuar. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!